Y este es el mosaico que le gusta a Oscar Gutiérrez Nervidí y Félix Mercado en Zambrano Este es el mosaico que me gusta a mi, este es el mosaico que me gusta a mi Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti, le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Cantinero sirva trago y cantinero sirva trago, que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Y tú que vas a tomar, que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mi un trago de ñeque, para mi un trago de kirrinqui, para mi un trago de cerveza, para mi un trago de whisky Y tú que vas a tomar, a mi que me den un tinto pero me lo dan un congostillo Para randarte mi color, para randarte mi color Para randarte mi color, para randarte mi color Cantinero dime la cuenta, cantinero dime la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado Cantinero dime la cuenta, cantinero dime la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado Y ahora que vas a tomar, que me den un acá celser, que me den un mejoral Una tableta 306, para mi una mineral, para mi una limonada Para mi una bolsa de hielo, y ahora que vas a tomar A mi que me den una limonada de melón, y una naranjada de batilla Guayao en televisión, guayao en televisión Guayao en televisión, guayao en televisión Este es el mosaico que me gusta a mi Este es el mosaico que me gusta a mi Le gusta a todo el mundo y te gusta a mi Le gusta a todo el mundo y te gusta a mi Fuera mato Fuera mato Un pato le dijo una pata 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 y traigo de pata pa arriba La pata de un pato de un pato patan La pata le dijo patón pata larga patan Ya tu pata no quiere la pata pa arriba que le traigo pato patón pata larga patan como tu Le tiro la pata al pato a la pata y la pata con yo el pobre pato a patan Le tiro la pata al pato a la pata y la pata con yo el pobre pato a patan Este es el mosaico que me gusta a mi Este es el mosaico que me gusta a mi Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Jejeje Oye daco daco A bailar sabroso sabrosito Este ritmo que goza todo el mundo A bailar sabroso sabrosito Este ritmo que goza todo el mundo Este ritmo llamado gorruchito Que ahorita le toca a este conjunto Curru, 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 curru. Curru, curru, curru. Curru, 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 curru. Curru, 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 curru. Curru, curru, curru. Curru, curru. Curru, curru. Curru, curru. Curru, curru.